muy buena noche bienvenidos un día más al canal mis queridos cripto tiburones fantástico maravilloso bitcoin muy bien cumpliendo además clavadito clavadito ahora lo vamos a ver bueno michael barry inversionista o apostador inversiones o apuestas el otro día yo dije pues que como se vivió la en el año 2008 como vivimos aquella crisis a quien pilló a quien no pilló a mí hubo partes en que me pilló otras partes en las que no me pilló pero pues bueno la gente alaba mucho michael barry y bueno me lo pidió alguien en él en el canal que lo describiese y lo que había no y hubo mucha gente pequeña como dije que hizo lo mismo y mejor lo que pasa que bueno en este caso fue muy sonado por aquello de que fue un fondo que consiguió bastante dinero para poder hacer esa operación entonces pues yo sigo pensando que no fue algo especial no creo en él como inversor lo creo como vendelibros etcétera etcétera sí y para muestra un botón porque ha habido gente que ha dicho es que no sé no tienes ni puta idea lo que dices bueno yo nunca tengo ni idea de nada eso es lo que suele pasar cuando la gente pues no se forma no conoce no ha vivido no entonces bueno para muestra un botón y creo que es interesante no es no es por una cuestión de tener razón no tener razón simplemente yo estoy de información y luego cada uno hace con ella lo que quiere conveniente quiere seguir a este pollo porque siga este pollo es todo cada uno pero cuando tú sigues a alguien y hace lo que hace ese alguien no estás haciendo lo que haces tú y el responsable de lo que estás haciendo no es ese otro alguien eres tú siempre vale esto quiere decir que ahora está equivocado y que no se va a ir al carajo todo y puede hacer un buen corto no claro sí evidentemente ya sabéis que más de un canal por ahí que siempre dicen bitcoin va a subir bitcoin va a subir y tres años después cuando viste y sube dice veis como vives que ven y va a subir pues michael barry hace lo mismo exactamente lo mismo tú bajar esto bajar esto y al final baja tarde o temprano al final vas a tener razón pero como digo yo yo no digo las cosas por tener razón a mí esa razón me da es que me es indiferente me da igual mucho más mucho más humilde que todo esto vale muy buenas joaquín mira joaquín justo el culpable yo no hago una operación por tener la razón yo lo que quiero hacer es la operación la razón a mí me da igual es indiferente quien la tenga o quien no la tenga si si he conseguido y no es acertar si yo he seguido mi plan seguramente don enrique muy buenas noches seguramente voy a salir adelante y pero no es una cuestión de tener razón o no tener razón porque en el camino vamos a equivocarnos y vamos a tener razón vamos a equivocarnos y vamos a tener razón la cuestión es cuántas veces he acertado y en qué porcentaje de mi cartera me beneficia nada más o sea no es tener razón o sea yo soy de tener la razón me parece un poquito de mentes más cortas en fin vamos a ver cómo está el mercado está maravilloso y me encanta que esté cumpliendo con los objetivos así que venga comentamos suscríbete y dale a la campanita unete a la mejor comunidad de criptomonedas unete a la mejor comunidad de criptomonedas ahora sí se me ha quedado ahí el volumen un poquito chunguillo para unirte únete aquí en miembros del canal y tendrás acceso a canal VIP y bueno dependiendo del nivel en el que estés tendrás un script o dos scripts depende de lo que tú quieras hacer bien dicho esto sobre el tema michael barry para cerrarlo agosto del año pasado hace un año michael barry vende todas sus acciones y compra sólo una empresa tras advertir el máximo crash en los mercados que pasó que vendió este señor yo no creo que no creo que haga falta ni siquiera ver lo que ha lo que ha perdido no vendió meta vendió google pendió alfabet a de warner bros visto el mayers global payments apple que tenía un corto a hizo bien inventarlo porque si no se ha fijado si iba perdido y eso que tiene un equipo de expertos tiene un equipo muy muy bueno muy bueno y que compró con todo eso geo group que es geo group es una empresa bueno es una empresa de centro de salud mental prisiones privadas etcétera etcétera y que ha hecho geo group este año pues fijaros vamos a ponerlo en diario porque si no claro donde entró el señor barry el año pasado agosto 22 entró aquí donde estamos aquí y ya hemos tocado aquí varias veces es decir está donde empezó o no es que tal es que no es que sigue con las mismas acciones el tío esta las tiene ahora que hizo hace dos años hace dos años este señor vale vende sus acciones de las empresas estadounidenses es convencido de que el mercado está en la mitad de una burbuja a punto de explotar esto del 21 esto no es vale entonces claro es lo que digo como al final pues como pasa en algún que otro canal por ahí no habito y sube y sube y sube y sube y sube y al final que estaba explicó y sube evidentemente tarde o temprano va a subir sleeve de su America vendió facebook google o sea aquí DNA bajista sobre tesla se aflita la cagada que tenía el colega y vuelvo a repetir con un equipazo que tiene pero saldo como el tiene él es de los que quieren tener la razón ¿vale? y esa es la historia ¿para qué? para poder escribir más libros ¿para qué? para que nos los compremos y nos lo creamos ¿vale? en fin cada uno, yo os lo pongo encima de la mesa lo que hay y luego ya cada uno pues tomar vuestras decisiones y saber qué hacer y lo que digo siempre, sigáis a quien sigáis, es indiferente ¿vale? los únicos responsables de dónde invertís y lo que invertís y cómo invertís sois vosotros bien, dicho esto, el S&P 500 sigue a la caída después de que ayer perdió esta línea de tendencia del canal que estaba siguiendo más bien, era un canal de 4 horas lo perdió, hoy seguimos perdiendo primera zona de posible paradeña perdida, con lo cual ya esperamos punto de pivote 1, 4.335 punto de pivote 2, 4.300 ¿vale? en esta línea que tenemos aquí para mí tenemos que venir a los 4.200 más o menos, esta línea verde que tengo aquí marcada, que tenemos ya, porque ya hizo en su día sus zonas de apoyo, resistencia resistencia, resistencia, resistencia pues tendrá que venir y apoyarse además nos va a coincidir bastante bien por si hace otro hombrito veis que aquí hay pues como dos hombros ¿vale? pero no tenemos hombro, cabeza, otros hombritos pues que nos haga justo la proyección nos viene aquí abajo bueno, pues bien bien de momento es lo que esperábamos en el Bitcoin tres cuartas de lo mismo fijaros que teníamos comprados hecha por cierto ¿yo he comprado aquí en zona de rebote que tengo marcada? no, no ya sabéis que yo mi compra la tengo aquí y en todo caso ya posteriormente porque son mi TP1 y mi TP2 yo tengo mi forma de hacer las cosas y así hago ¿aquí por qué hice otra compra? pues muy sencillo porque era una zona de resistencia que era un soporte ha llegado al soporte se lo ha comido primero llegó rebotó luego se lo ha comido con patatas igual que en la zona de rebote bueno, pues está teniendo un poquito más de pelea un poquito más de lucha y con más volumen que en el resto de zonas ¿vale? vamos a ver si para ahí pero para mí que no o sea es una zona de posible rebote por las mediciones de este último impulso que hubo aquí pero más allá de eso a mí lo que me interesa es comprar aquí abajo en la zona de 27,350 es donde yo tengo las compras no 27,350 exactamente ¿vale? pues eso es una tontería hay que números exactos nunca y la siguiente zona ¿vale? ya va a estar rondando pues aquí en la zona de 25,000 para mis compras no me interesa comprar antes o sea entre medias en el camino ya sabéis que yo tenía un 35% que estaba acumulado entre los 16 y los 22 compré otro 5 aquí ya es un 40 he comprado otro 5 aquí es un 45 y si se da esta zona pues compraremos y ya estaré en un 50% invertido ya está eso es lo que lo que hay City Life Virtual hombre muy buenas noches por ahí andas Radi hey muy buenas señor bueno ¿cuántos más bitcoins se vendan? mejor para los que tenemos muy poco dinero solo van a haber 21 millones es que eso no importa es que no se venden se intercambian tenemos que darnos cuenta de una cosa y que muchas veces perdemos ese ese concepto ¿vale? no se han vendido esos bitcoins estos bitcoins no se han vendido se han intercambiado están ahí los tiene la gente en el bolsillo han cambiado de manos nada más esto no es que quiere decir que todo esto se ha vendido se ha vendido pero alguien lo ha comprado ¿vale? es decir es un intercambio ¿queríamos volumen? toma volumen zasca dos tazas eh sigo pensando que quizás la zona de 26,790 pueda ser una muy buena zona también para hacer una comprita intermedia ya lo decidiré en su momento pero de momento mi plan sigue siendo lo mismo ¿vale? lo que estaba diciendo tenía un 35 aquí he metido 5 40 45 si llegamos a esta zona espero que sí será un 50% invertido y ya veré si aquí me interesa meter otro 5% ¿por qué? porque ya lo he dicho varias veces ese punto de pivote es súper importante porque es la caída es la gran caída ¿vale? plaf de lo que fue quinto invierno esto ya fue luna y después ya nos vino el señor FTX ¿vale? pero esto fue caída la caída natural de Bitcoin por eso para mí ese punto es importante a lo mejor es algo más emblemático que otra cosa y luego ya sabéis que este punto de pivote que tenemos aquí con esta resistencia este apoyo este falso falsa ruptura 21.350 aproximadamente para mí también es mi zona favorita no digo que vayamos a llegar ahí pero para mí es una zona favorita 25 creo que sería lo suyo volver a probar esa zona que hemos tocado una vez volver a tocarla otra vez es algo normal es algo que llevamos mucho tiempo esperando de momento este primer movimiento es muy bueno y eso quiere decir que yo no hago otras operaciones aparte para intentar sacar pues claro que sí es evidente pero las operaciones de futuros o las operaciones de trading a muy corto plazo no las cuento dentro de lo que es ese grueso ¿vale? eso es otra historia que lo que haces es ir rascando esa tosis para aumentar tu cartera y hay que tener mucha paciencia en fin esto en cuanto a Bitcoin yo creo que ya os digo creo que vamos a seguir bajando de momento en la zona de 27,350 para mí es candidata recordar cómo están los R6 en una hora ¿vale? pues ya ha tenido el primer resbalón estamos tenemos que empezar a pensar en las divergencias ¿qué quiere decir esto? que el precio siga bajando pero el R6 empieza a subir tanto en una hora como en cuatro horas en diario ¿qué nos hace falta? pues que llegue a la parte inferior y aquí tonte un poquito haga un bache ya veremos a ver cómo lo quiere hacer y cuánto tiempo vamos a estar en la parte baja y poco más que añadir al respecto o sea sí que era importante que estábamos siguiendo tengo en otra gráfica aquí no aquí ¿vale? aquí estábamos siguiendo en diario claramente claramente esta línea de tendencia del R6 pa, 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 pa lo hemos perdido al perderlo ya sabemos lo que hay que luego a la vuelta esta zona nos hará de una resistencia interesante ¿vale? ahora que tenemos que ver la ruptura y vamos a ponerlo ya que tenemos aquí una línea y nos interesa más en diario que en otra temporalidad ahora mismo porque es la que nos va a marcar los tempos ¿vale? necesitamos romper esta línea de tendencia ¿vale? en cuanto a Bitcoin poca chicha más Ethereum zona de soporte ayer hablamos de zonas de Ethereum para caída de momento está en la zona en la que tiene que estar en consonancia con Bitcoin y lo que decíamos importante la capitalización del mercado perder esta línea de tendencia es lo que iba a hacer que nos fuéramos abajo de momento tenemos estamos ahora mismo en una pequeña zona de soporte que nos puede venir hasta más o menos los 0.5 1.05 ¿vale? eso todavía un poquito más abajo lo digo por estos máximos de aquí estos apoyos de aquí bueno pues puede ser una pequeña zona hasta el punto de pivote siguiente lo que no se debe de perder nunca es este mínimo ¿vale? 987 sería muy malo perderlo porque nos tendríamos un cataplón bastante más importante para mí beneficioso tener ese cataplón ¿vale? luego ya pues bueno la estrategia de cada uno es de cada uno por otra parte la dominancia de Bitcoin cae esto quiere decir que el dinero se está yendo a las altcoins ni de coña algunas aguantan mejor que otras pero se está yendo a este evilcoin ¿vale? y fuera del mercado ¿vale? otro dinero está saliendo fuera bien el dólar resistencia de momento sigue en esa zonita que va a ser complicado bueno complicado ya sabemos que luego se larga está muy mal o sea que tampoco tenemos mucho que añadir y en cuanto a las altcoins vamos a ir a la parte positiva tenemos Nord Rune que sigue con lo suyo a pesar de que el mercado vaya ¿por qué? porque tiene que generar lo que decíamos ¿vale? esas divergencias ya tenemos una divergencia ya tenemos esperemos que cerremos el día por ahí arriba y el RSI más abajo con lo cual ya empezamos a tener divergencias no solamente en precio versus RSI sino también en el volumen ¿veis? como el volumen está bajando con lo cual lo que podemos esperar es una caída al menos a la línea de tendencia yo incluso a la línea de 1.20 ¿vale? CER está por aquí PIR TOMO bueno hay algunas aguantando un poquito APE los monitos incluso los monos todo cayendo y los monos subiendo ATOM 260 muy bien muy muy bien bueno ZER FRAME también está intentando ir a la alza hasta esta línea de resistencia que tenemos por ahí marcada por cierto en ZER FRAME atentos porque va a hacer pullback a esta línea de tendencia junto con esta resistencia que tiene horizontal si la rompe sí que nos puede dar una buena alegría ¿vale? y lo veremos también con el RSI que se adelantará si pasa esa zona ABE también subiendo y bueno ya tenemos poco beneficio en el lado negativo pues bueno pues bueno library cage y demás que no cuentan demasiado SHIBA 651 ay Dios mío vaya días desde que tocó la zona de objetivo de momento la zona de posible soporte la ha pasado pues de momento la línea de tendencia es la que debería hacerle de freno si le hace de freno un poquito por debajo de la zona de 50 RSI no pasaría absolutamente nada estaría bastante bien para intentar ir al alza posteriormente si el mercado lo permite esto siempre es con permiso de Bitcoin que es el rey es el jefe es el que manda y bueno el resto de mercados que no es que estén muy allá bueno también tenemos aquí Ecomi pues que hizo su máximo también y está retrocediendo se está portando bien a pesar del retroceso de hoy es algo que es totalmente normal Ethereum ya lo hemos visto los KuCoin Shares están prendiendo también un poquitito ahí Matic un 4% Blog Presearch también un pelín alguien me decía los Presearch han bajado un céntimo por sí bajado hace tiempo pero bueno ahí están 3 centavos 2,2 yo hasta que me llamo bastante más arriba no los pienso vender voy sumando miles y es de las pocas cosas que puedo decir te aconsejo que hagas esto porque porque tú te metes en Presearch también tenéis el vídeo por ahí en el canal tenéis un par de vídeos de cómo se cobra y todo pero tú entras te pones Presearch como buscador cada búsqueda te van dando tokens luego los cambias por Bitcoin o por lo que te dé la gana y aquí paz y después Gloria bueno y ya las pérdidas aunque son acumulativas 3% bastante entre la zona de 3 y en 2% largo bueno pues mucho rojo y la cuestión es que hay algunas que ya empiezan a oler porque no paran de bajar pero bueno son las altcoins y yo ya dije en su día que a pesar de que pudiera haber un repunte que nos dé opciones de hacer trades bastante majetes hasta que no termine septiembre por lo menos no entraré ni empezaré a dar señales que por cierto sí que daré señales y os voy a decir donde tenéis que estar muy atentos es en TikTok estaros muy al oro en TikTok en el TikTok es arroba CryptoSarks guión bajo Bitcoin como en todas ¿vale? lo tenéis en TikTok lo tenéis en varias bueno aquí en el link aquí en os dejo debajo del vídeo los links a las redes sociales porque ahí es donde seguramente esté haciendo vídeos muy cortos y rápidos para que estéis muy atentos porque ¿sabéis por qué? he estado comprobando en qué redes son las que hacen el aviso mejor y es que para bien o para mal el que mejor lo hace es el solo chinos y es TikTok así que pues ahí ahí estaré dándoles porque me interesa algo rápido muchas veces la gente está despistada en Discord o en tal pues bueno cuando dé alguna señal para todos no del canal VIP la del canal VIP para el Discord y van con su tiempo pero las que dé para todo el mundo que alguna daré siempre doy alguna pues bueno las daré ahí bien aquí a ver un sitio virtual gratuito tengo una pregunta si compras unas cuantas altcoins durante un mes por ejemplo y te sale a pérdidas frente a USDT si las pasas a Bitcoin se puede recuperar pérdidas o no si claro evidentemente yo cuando me salgo en alguna altcoin en pérdida me salgo siempre en Bitcoin en Ethereum o en alguna que tenga par en el cual pues tenga opción de recuperarlo si lo quiero dar por perdido y necesito ese saldo en dólares pues bueno pues lo doy por perdido pero si puedo recuperarlo saliéndome en Bitcoin ¿por qué no? eso es algo que hemos dicho siempre de toda la vida bueno de toda la vida es algo que digo yo siempre en el en el canal porque creo que es importante tener claro que si oye he perdido dinero vale lo que sea pero si yo me salgo en Bitcoin o en Ethereum en el momento que eso empiece a subir recuperaré lo perdido pero bueno luego ya cada uno lo hace como quien eso ya yo pero si yo yo lo he hecho vale lo he hecho bastante porque he perdido mucho dinero en altcoins y sobre todo traerándolas contra el Bitcoin lo que pasa es que bueno hay algunas que conozco más contra el Bitcoin y me gusta más traerlas con ellas en fin no me enrollo más que es viernes ya he llegado súper tarde ya el vídeo lo estoy haciendo muy perdón el jueves súper tarde tenía que haber hecho clase con alumnos no he podido porque he estado ahí enrollado en el en el estudio y bueno fijaros que estamos perdiendo la zona de de rebote ya para ir a por el TP2 mola mola esto me gusta esto me encanta me gusta que encima que lo haga rápido se deje de rollos que no haga prisioneros y si esto da pie a que nos vayamos mucho más abajo para mí mejor preparar las carteras porque esto mola esto me gusta así que bueno chicos y chicas lo que yo siempre invertir con mucha 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 cautela no se puede aplicar a las acciones porque las acciones se cambian no se pueden cambiar contra Bitcoin y que la paciencia se acompañe chao 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 Gracias.